Desde la abdicación del rey Juan Carlos, 85 años, un 19 de junio de 2014, la reina Sofía, 84 años, es el único miembro de la familia real española que continúa en activo junto a los actuales reyes de España, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, aunque con una agenda institucional reducida debido a su avanzada edad. Si bien en los medios locales se especula con un posible retiro definitivo de la reina emérita, después de una ardua labor en la monarquía española. Es preciso destacar que ella se mantiene en vigencia y este sábado, 16 de septiembre, reapareció públicamente en la playa Caleta del Estacio de la Manga por una razón de fuerza mayor. La nueva participación de la reina Sofía en la campaña un metro cuadrado por las playas y los mares. En ese sentido, podemos decir que existe una actividad que no hemos visto hacer a su nuera, Leticia Ortiz, pero que la veterana soberana lleva realizando desde 2017 tras la iniciativa del proyecto Libera. Esta última, una alianza entre SEO, BirdLife, Ecoembes y la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, con la Fundación Reina Sofía. Doña Sofía forma parte de la campaña un metro cuadrado por las playas y los mares de lucha contra la basuraleza en entornos naturales terrestres, fluviales y marinos. Según trascendió en la prensa rosa, la reina Sofía se apersonó en el sector marítimo afectado por las obras de Puerto Mayor. En La Manga, donde volvió a participar como voluntaria en la campaña de recogida de residuos en las playas tras el convenido de su fundación con dichas organizaciones. El fervor por la reina Sofía. Coincidiendo con el Día Mundial de las Playas, la abuela de la princesa Leonor no dudó en apuntarse con el carisma de siempre a esta jornada y retirar así varios kilos de desechos con los demás voluntarios. De hecho, es preciso destacar que nada más llegar al lugar fue recibida entre Vítores de Viva la Reina Madre.